Después, en lo que es video, hay muchísimas soluciones con diferentes grados de éxito. Algunas son ni siquiera comparables con programas comerciales pagos muchísimo más caros. Otros son bastante funcionales. Personalmente, yo como estoy utilizando GLE Unilux, estoy usando KDE Live, que es un editor bastante completo, con bastantes herramientas de composición, pero lo uso en conjunto con Blender, por lo general. Pero consultando un poco sobre el tema, me encontré con Shotcut, que es uno de los pocos editores de video que encontré que son íntegramente multiplataforma. Y lo interesante del programa este es que está trabajando, los que lo hacen, ese que dice MLT, es porque trabaja en un formato llamado MLT que pretende ser un estándar abierto de video. Es decir, el archivo que le hace MLT, si ustedes lo pueden abrir con un editor de texto y ven que dice fotograma tal, tal cosa, es un archivo de texto fácil de entender, está basado en XML, lo mismo que está basado en las páginas web. Lo bueno es que otros editores pueden leer ese código. Si ustedes tienen los videos crudos y el archivo MLT, ustedes pueden abrirlo con KDE Live, el mismo archivo, y tener el video cortado como lo habían cortado en el otro programa. Eso es algo que hace falta mucha promoción para que haya un estándar de edición de video abierto. Porque si no, por lo general, cada editor tiene su propio formato. El día que quieres pasar a otro editor de video, no puedo porque tengo todos mis trabajos y todas mis cosas prefabricadas hechas en X programa. Lo cual es un problema grave. Y en particular, ahí menciono OpenShot y ven que están los otros dos iconitos medio grisados. Es porque es un proyecto que en agosto supuestamente iba a salir la versión 2 multiplataforma, que como Crita habían juntado plata por crowdfunding. El proyecto está bastante retrasado. El creador del proyecto contó en su blog que se mudó, que tuvo un problema que perdió parte de la información de la máquina. Sigue trabajando en el proyecto y avanza, pero todavía no tiene una versión multiplataforma. Y la versión 2.2 promete ser muy buena, pero todavía no está. Así que por ahora, yo me quedé arrancar en live y todavía estoy trabajando algo con Shotcut para probarlo y ver esta cuestión de standard. Después, como para una cuestión complementaria a todo lo anterior, sobre todo animación y video, son el tema de editores de audio. En particular, puse dos ejemplos. Hay un montón de programas específicos para música. Audacity es un editor básico, es un editor multipista, simple para cortar y procesar audio, para cortar la música, para ajustarla y eliminar ruido, una serie de herramientas simples. Después, para los que se dedican a hacer música, es Tardur. Es un poco más complejo, requiere ciertas cosas de configuración, pero es un programa para ProTool, para usar ciertas herramientas de música. Después hay un montón de cosas, de programitas pequeños, que reemplazan funcionalidades. Habría que hacer una charla para buscar algún músico que haga una charla. En particular, RIC, sé que conozco y he hablado con los creadores de una disco que se llama Musics, es una historia específica para música. También trae Blender, Instraping, un montón de programas de diseño, pero el origen del programa, de la distribución, es un sistema operativo pensado para músicos. Entonces viene con herramientas para filmar guitarras, con tus guitarras, con un programa para partituras, con un montón de herramientas específicas para músicos. Pero esas herramientas las pueden poner en cualquier sistema, en cualquier Linux, y en algunos Windows, a veces el proyecto es multiplataforma o no. Y después el otro detalle es Ardur, la versión 4, ahora va a tener soporte para Windows, pero todavía están desarrollándolo, pero va a ser un programa multiplataforma también. Bueno, después están otros, es una cosa bastante complejosa. Bueno, me hicieron acordar que, no me olvide de seleccionar FontForge, que es un editor de tipografías que soporta muchos formatos, que pueden trabajar, hacer parte del diseño en Inescape y después llevarlo, convertirlo en FontForge, trabaja y exporta muchos formatos. Ahora, inclusive, esta presentación, como les decía, se la pueden copiar, y todo el texto es texto, lo pueden utilizar, no está convertido a curvas. Eso es gracias a que la tipografía está en un formato que él lo puede leer en SVG. Y hay un montón de formatos que ahora son para la web, o sea, además del típico TTF, hay un montón de formatos de web fonts. También es bueno que lo sepan y que sepan las licencias que tienen, y qué tipografías pueden usar gratis en sus páginas, y modificar la página e incorporar eso, un aspecto que no tenga la típica tipografía, la sans común, en diseño web. Justamente, en diseño web hay un montón de editores y pequeñas herramientas, un detalle a todo esto, muchos de la charla están diciendo, todo esto de software libre, es medio... ¿Qué modelo comercial existe donde la gente trabaje con una plataforma abierta y hagan plata aún así? Bueno, existe algo llamado internet, que es algo construido a partir de un montón de componentes libres, algunos no libres, y eso no impide que los que trabajan en internet hagan sus negocios, que haya empresas millonarias de internet, y aún así esas empresas después hacen desarrollos y los publican abiertamente. Y, obviamente, muchas herramientas de diseño web, la mayoría de las herramientas están habilitadas a programadores, ese es el único problema que está en este momento. Que faltan editores visuales, que trabajen en combinación el texto con los gráficos y que sean amigables. Yo, por lo general, estoy alejándome de lo que es diseño web, pero, por lo general, utilizo Gine, que es un editor de texto, y hago la página, aprieto F5 y me la abren en el navegador y la voy trabajando. Mucha gente que quiere más en tiempo real una interfaz. Después, un programa muy poco conocido es Amaya. Amaya está hecho por un agente, no sé si conocen nada, la W3C, el consorcio de la World Wide Web. Básicamente, los que definen el estándar de qué es internet y qué es estándar en internet, tienen su propio editor. No lo conoce ni me agoya, lamentablemente, este editor. Es muy completo, pero es muy poco amigable la interfaz. Necesitan cierto asesoramiento de diseñadores, para mi gusto. Pero, dije, un montón de herramientas. Inclusive, dentro de esta lista, puse Brackets, que está hecho por una pequeña empresita, quizás escucharon nombrar algo, Construcciones de Barrio y Arcilla. Es un programa hecho por una empresa comercial, pero que han puesto el código de ese programa en una plataforma muy conocida aquí. Es decir, es un programa que es auténticamente libre, no es gratuito y hasta ahí como muchos programas. Entonces, aún en empresas comerciales, en lo que se refiere a diseño web, están apostando a que los editores sean libres también. Después, una cosa que estuve averiguando, la verdad que no es algo que en lo que trabajo es stop motion. Hay un montón de programas dedicados, o programas accesorios, a diseño, o a manejo de webcam. Por ejemplo, el Dark Table se puede utilizar para capturar, cada dos segundos, por ejemplo, una imagen. O pueden utilizar un programita muy simple para controlar la webcam, y alzado para hacer stop motion. Entonces, esas cuestiones, después está Monkeysham, hay aplicaciones orientadas específicamente a stop motion, que es también por recomendación de colegas, no es algo que manejo. También lo de color, me mencionan unos programas. Y después, en software libre, quizás es un montón de programas que ustedes usan y no tenían idea que son libres. Firefox, VLC, Chrome, FileZilla. Bueno, hay un montón de programas que son Ah, sí, es un programa que venía instalado de ratito en la máquina, o qué no. Hay un montón de programas que son libres y a veces ni tenemos idea. Obviamente. Sobre todo porque cuando vamos a ver un programa, o cuando lo instalaron, o cuando lo vamos a instalar, no nos fijamos en, a ciertos términos y condiciones, qué licencia es. Muchos de los programas que a veces se instalan, hay muchos programas que vienen a la máquina, que tienen licencias GPL o licencias libres, y no tenemos idea. Son programas de ratito que están en la máquina, no tenemos demasiado aprecio por el tema. Y hay muchísimos, muchísimos programas y recursos. Una pequeña lista de cosas, por ejemplo, CSS Search es una herramienta para buscar en Internet cosas que tengan licencia Creative Commons. Para ayudarlos a buscar cosas, y si no están en la duda de, ¿y esto cómo está publicado? Después hay tipógrafos y gente que hace imágenes y fuentes, que permiten ciertas tipografías y las ponen gratuitas. Como les decía, ahí puse un... Freemishis, en realidad se llamaba Stock Exchange. Ahí me pasó... Bueno, les cuento una cosa. Cuando estaba estudiando en la facultad, me robaron una cámara. En el verano vine a hacer un trabajo de fotografía y me robaron una cámara. Entonces estuve meses, hasta que me regalaron una cámara nueva, estuve sin cámara. Durante esos diez meses, en la facultad me las fui ingeniando con imágenes que sacaba de Internet, y encontré en esta, en la página que se llamaba en una época Stock Exchange, que había un grupo que decía, publiquemos nuestras fotos con libre de royalties. Las ponían libres, en 8 megapíxeles, 10 megapíxeles, libres. Las podías utilizar, no tenías ninguna restricción. Entonces eso me sirvió muchísimo, más allá de que trabajar con fotos de Stock, siempre es un límite, porque nunca es la foto en el ángulo que vos querés, nunca está como vos querés. Siempre uno termina luchando, haciendo toda clase de retoques medio raros para que ve como a uno le hubiera gustado. No es a veces lo más cómodo, pero uno lo salva a veces cuando tenés que buscar algo. Lo interesante, que me resultó de eso, es que cuando después tenía una cámara, dije, lo primero que me decía es, ahora puedo devolverle algo a esa página, haciendo algunas fotos de Stock, genéricas, que no haya antes. Y bueno, fue lo que hice, hice una serie de fotos, me parecía que no hay manos. No había manos comunes, no haciendo nada, con un fondo blanco. Bueno, saqué un montón de fotos, y todas las fotos que me aceptaron están ahí. Y era como una especie de agradecimiento. Y esa es parte de la idea que hay atrás de las licencias libres, de Creative Commons, y del software libre en general. La idea de, yo tomo algo, lo utilizo, y después, justamente como esta charla yo, estos programas, obviamente todos te dicen, doná, pagá por tarjeta de crédito, paypal, y bueno, a veces no tienen la plata para ganar. Pero eso es difundir estos programas, es más valioso, o uno ayuda desde su lugar. Y a veces el difundir estos programas es tanto más valioso, porque generamos un montón de gente que aprende a respetar el valor de los programas, a difundir estos programas, y una masa de gente que no quedó en los grandes cultos de construcciones de Barrio de Arsilla y de Lobitos Acoustáticos. Y hay otro mundo, y otras maneras de trabajar. Y en esa cuestión de trabajar de otras maneras, esto es completamente accesorio y a gusto de cada uno, es, ¿mi sistema operativo me gusta? ¿Se tilda poco? ¿Se tilda mucho? ¿Me piden mucha máquina? Bueno, eso es cuestión de gustos, es una cosa que ustedes lo pueden considerar o no. En el proceso de ir probando software libre, en un momento dije, che, ¿y si cambio el sistema operativo? Mi hermano tiene una máquina más lenta que yo, y no se le tilda nunca. ¿Cómo puede ser? Yo quiero algo como lo que tiene mi hermano. Mi hermano físico, tenía una máquina más lenta, tenía una cosa llamada Red Hat Linux, y me lo imaginé, estaba una semana prendida y nunca se tilda. Y ya me daba un poquito de envidia, porque yo cada dos horas tenía que reiniciar la mía, que tenía el doble de RAM y el doble de procesador, porque el lobito era estático, decía, basta, y bueno, reinicié todo, o se tilda, ese tipo de cosas que... Tiene que haber a lo mejor, pero es un vicio de uno, y más como a mí me gusta el cierto aspecto de la informática. Y aunque no le guste, no seas fanático de la informática, es, ¿hay otra cosa? O algo... Si tengo una máquina vieja que no la estoy usando porque no servía, porque no manda la última versión, bueno, ¿hay algo que puedas probar? Bueno, hay un montón de opciones, pero en vez de usar algunos programas libres o un sistema operativo comercial, todo el sistema operativo sea libre. Geneulinus es el más conocido, no es el único. Y de hecho, el propio FreeBSD no es muy conocido, pero es el núcleo que está atrás de sistemas operativos. Quiero rápidamente agradecer a la gente que, obviamente, ante todo, gracias por recibirme. Es una charla que hace mucho tiempo que quería dar, y que vengo preparando y pensando exactamente cómo la encaraba y de qué manera. Yo hace, desde 2007 empezamos un proyecto que es Bamox, que empezó como un blog a contar cómo hacíamos para pasar del sistema operativo que usamos a Linux, y ahora es un blog donde voy contando cosas que voy encontrando de software libre, que me gustan, que me resultan prácticos. Todo eso que estuve trabajando, la idea es empezar a ponerlo de una manera organizada, en un recurso que resulte práctico, que es el proyecto que me acomodaron para el proyecto de GSL, de la DSB, de, bueno, toda esa información que van dando vuelta, y a veces está en inglés, y es la que traduce, de, bueno, vamos, juntemos toda esa información en un lugar que sea accesible. Y esa es parte de la idea por la cual me convocaron en ese momento, y he dado charlas en La Plata, como para, bueno, juntar esa información y hacerlo lo más accesible posible. Después, obviamente, agradecer a, o sea, si ustedes tienen la idea de, si me gusta eso de Linux, y tiene interés de probar, hacer algo, bueno, ahí se hacen eventos, tratamos de, hay un grupo acá en La Plata, que trata de organizar bastantes eventos, se hizo un evento el sábado pasado, de JVT Makinin, instalamos, bueno, y en este caso me ayudaron a traer CDs con Linux, para que se quiera llevar alguno para probar. Mucha información que saqué, es decir, muchas, yo había preparado unas diapositivas, una versión pre, una versión beta, dirían en programación, la puse en una lista de correo de gráfica libre, y en ese momento empezaron a suscribir más programas y corregir, y me dijeron, che, fijate que el, Carbon está, este proyecto está congelado, entonces es una lista que mucha gente que trabaja, es decir, las imágenes que saqué, saqué algunas de DeviantArt, de gente que trabaja con software libre, y de gráfica libre. Hay un montón de gente que trabaja con software libre, algunos muy conocidos, otros no tanto, y hay un montón de gente a la que pueden consultar para saber qué programas se usan, o qué recomendaciones, y obviamente...